Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Ya me cambié la skin y como pueden ver tengo la skin que tengo en el Fegocraft Pero la diferencia es que aquí está un poco más renderizado por así decirlo Lo he notado por ejemplo en el pelo cuando te lo quitas todo se ve así como 3D Y en el otro todo nada más te ves cuadrado, ¿vale? Bueno chicos, pues hoy vamos a construir aquí algo, una especie de... De no sé qué palacio donde viva el alcalde, el futuro alcalde que aún no hemos elegido Este... pero bueno eso es lo que vamos a hacer hoy Bueno, no, la verdad es que después de esto vamos a ayudarle a Florecita Minera A construir su... bueno no a construir nada, a buscar diamantes De todos los diamantes que encontremos, este... no sé qué porcentaje me va a tocar a mí la verdad Pero me imagino que al menos un 30% porque yo tengo el pico con... Con Fortuna 3 y esto le va a dar muchos más diamantes a Flor Vale chicos, y pues vale, estamos viendo cómo rayos va a quedar de esto Yo conseguí el polvo de hormigón, de hecho aquí está Florecita Minera Hola Flor Hola Fego, ¿qué hacen? Bueno, ¿qué haces? Pues estoy construyendo aquí una alcaldía Oh, qué genial Bueno, no me puedo quedar mucho tiempo porque me morí y tengo que ir por mis cosas Y tengo muchas cosas importantes Así que, adiós Ok, ok, ok Hola Fego, ¿me escuchas? Sí, 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 claro que te escucho Este, bro, este, aquí voy a hacer la... esa cosa que dijimos, alcaldía o no sé qué O... Sí Y pues... De hecho creí que iba a ser más alejada pero está bien De hecho vamos a hacer una búsqueda de diamantes con Florecita Minera Yo le propuse un trato ¿En serio? Y es que como yo tengo Fortuna 3 Eh... pues yo le voy a picar sus diamantes a cambio de que ella me dé... a ver... A cambio de que ella me dé tal vez el 30% de todo lo que encuentre O sea... bueno, eso es muy poco, creo que está... no, creo que está bien Entonces le vas a dar lo que... o sea, para una armadura O sea, 26 diamantes... 26 diamantes o qué? O algo así Pues no, no, realmente este... como... como te digo Yo voy a picar sus diamantes Y si por ejemplo de... de 4 diamantes nos tocan 12 diamantes Pues vamos... voy a dejarle 8 diamantes Y yo me quedo con 4 diamantes Lo que está bien porque solamente si... si ella los picaría Solamente le darían los 4 como tal Ok De hecho sí parece como habías dicho O sea, la policía de Conoff Ah, de hecho quería hacer una... una especie de... ay chido De casa blanca para... para el alcalde Eje, eje, eje Pero chido Pero... pero creo que necesitamos hacer un... no sé, necesitamos mucho material Mucho más concreto, mucha más lana y... y pues no hay... Vale, yo no voy a picar diamantes porque yo la última vez que... que abrí el servidor de día Me... 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 me puse a buscar diamantes la última vez que jugamos Cuando... cuando te dije que buscabas grabama y me puse a buscar diamantes... ese día Y... ¿entendió? Hoy día o antier Tengo... casi un... No, espera, no puedo ir Ah, no, fallé Ah, no Fayer, fallé Tengo casi... tengo casi un stack de diamantes ¿O antleta? Oh, no manches Mi amigo Fergo Te ves muy bien Eje, eje, eje Gracias, buen hombre ¿Rolas una o qué? ¿Cómo? Bueno, si puedes, ¿y ocupas algo? ¿Y ocupas algo? ¿De... de diamantes? Aquí estoy Eje, eje, eje Ah, ya te he dicho O sea, si te sobra Para que yo te voy a dar a ganar Eje, pues... No manches, tampoco tienes un stack completo ¿De diamantes? No, me faltan... me faltan como 4 Tengo como 61, creo Ah, no, 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 o sea Tengo un stack, un stack completo Manches Amigo Fergo Eh... ¿Necesitas ayuda? Este, no Este, vale Pues voy a ir por mis picos chidos De hecho ya me acabé el material Y voy a... Y voy a ir a buscar Bueno, a aplicar sus diamantes de flor Manches, te pasaste O esto lo hiciste tú La muralla Manches Pero solo es una Te pasaste No, de hecho De hecho voy a rodear La muralla de tú Voy a rodear todo esto Y voy a hacer que esta... Que así como que quede yo Encerrado, ¿no? Y... Y ya después voy a meter aquí Wow, ¿y dónde está la entrada? Pues hay dos... Le faltan dos cuadritos De este lado Para que entremos Vamos, si le diste muchas horas Va a esto ¿Para la muralla? No, no te pasa nada Comparado con lo tuyo Lo mismo Nada Este, también Tengo otro toque de seda En un pico Por si alguien necesita Que le venda piedra Piedra Como... Como la que encuentras En el... Así Naturalmente En la naturaleza Dime Ah, es aquí Vale Dale Guíame al... Al dorado Bueno Cierra unas puertas Porque no quiero que me entre Un esqueleto Responde adentro Vale Sí El último cierre, Mike Aquí veo Vale ¿Cuántos son? ¿En serio? Son ocho No, espera Ah, guau Sí Oh, man Guau, qué bonito Ay, compre Mike Vale Ahí me voy para atrás Cuidado, cuidado ¿Cuántos son? Oye, ¿en qué capa dijiste que está? O sea, son once Once cuadritos ¿O qué? ¿O qué? En la capa once No, 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 no Vale Ok No veo nada A ver, Mike Salieron trece De los... No, de los ocho Sí, eran ocho Eran ocho Vale Son trece Y me voy a quedar con... Con cuatro Y te doy nueve No, espera Me quedo con tres Y te doy diez ¿Vale? Vale Me parece perfecto Muchísimas gracias Que hago un buen trato Pero son los únicos que he encontrado hasta ahora Vale Ahora, vamos De hecho, creo que habló Fabricio Sí, eso te hago Vale Hola, bro Hola, bro Hola, Fabricio No, no sé ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No puedes entrar? ¿Cómo estás? No, no, no No sé Yo creo que también debería ser lo mismo que yo, ¿no? Ah, ronca Sí Pues, no sé No sé, viejo Este Te digo que todos se conectan De la misma forma Todos, todos, todos No sé si Si ya hayamos Alcanzado el límite Ah, regalos a Xbox ¿Lo tienes agregado o no lo tienes agregado? Sí, lo tengo como amigo Incluso hasta lo puedo invitar Ah, ok Está conectado Eh, pero no sé No sé por qué Debería de funcionar Yo pienso tal vez Que No sé Que a lo mejor está No sé No sé No sé si a lo mejor ya llegó el cupo Este Servidores para ocho personas Máximo Y Y a ver cuántos ya nos conectamos Aquí estamos tres conectados Jesus Que Jesus O sea Son cuatro con Jesus Con José somos cinco Con Jacob somos seis El Luchija que se conectó Siete No, Fabricio eres el octavo Así que debería de funcionar Y de hecho Jesus ya está Ya bueno Pasó algo Y pues No nos está acompañando ahorita Eh, pero Pero pues Ah, sí Suena bien triste Me empezó a hablar Y eso Si, si algo Oye que me habían entrado A sacarle las cosas Porque había una Si, es algo sale Pero pues sí Vale flor Este, busca más diamantes Yo los pico Vale Este, entonces También vas a Ok, o sea que sí Que si encuentro diamantes Aquí no son mis Va Si no para buscar una mina No, son de flor Te recomiendo Que los busques Debajo de tu casa Este va bien Siempre los que están Debajo de tu casa Son los No sé Yo encontré bastante Debajo de mi casa Y es mejor Porque si buscas En otra Ya encontraron De más Y luego cuesta Un poquito más Creo porque A mí me costó Demasiado encontrar Si Tú no vas a O sea dicen Que le capa once O sea el cuadrito El cuadrito once O eso Se rechacera Ajá Mira Tus coordenadas La de en medio La que nunca usamos Tiene que decir Once Ah ok Esa es la Esa es la La altura Ah en serio Wow Oh no manches Aprendo muchas cosas Aprendiendo con Con fuego Y florecita mineral Vale Pues de hecho Ya tengo yo Tres diamantes Y lo único que hice Fue picar Los de flor Pero ella tiene Más de los que Tiene diez Creo Tri diez O no Si Si diez Diez Y eran ocho O sea ella Ella salió Con dos diamantes De más Así que es un buen Trato porque Salen más O sea de todas Formas Si no hubiera sacado Más No se hubieran duplicado Porque así es O sea a veces No pasa eso Depende de la suerte Ok Entonces Los encuentro Te invoco Para que los piques Y te de más Exactamente Si les digo Si no se duplican De todas formas Les regreso Todos Que buen trato No siempre se duplican Exactamente A veces No se duplican Oye pero como consiste Sus poderes Con una mesa Con una mesa De encantamientos Mi idea Pero bueno Si quieres te ayudo Después a hacer una También a Flor O miren De hecho Yo tengo la mesa De encantamientos Y ya es nivel 30 Así que si ustedes Quieren encantar algo Pues lo pueden hacer En mi mesa Pero No se Ahí me van dando A lo mejor Lo que necesite yo Tal vez No se Y necesito Para hacer como Para tener eso De magia 3 O no se Que dijiste Fortuna 3 Magia Pues necesitas Llevar tu pico De diamante Y ponerlo Para ver Que encantamiento Te sale Si no te sale ese Tienes que Encantar algo De nivel 1 Para que no te quiten Mucho Y se reinician Los encantamientos Entonces posiblemente Ya te salga Pero tienes que Tener 30 niveles De experiencia No me digas eso No me pidas Algo imposible No Tranquilo Mira Ya tengo 3 No reencontré Diamantes En tu propiedad De verdad Si No pues Ah Vale Este Voy a Escargarlos Vale Este si Si pero Pero de esos 30 niveles Los puedes farmear En una de mis granjas De experiencia Son públicas Son de uso público Solamente que No las doy así Mucho A conocer Porque las pueden destruir Como la que destruyeron En su casa de flor Que ya no estaba ni enterada ¿Cuál? La que fuimos a ver Ahorita Y estaba destruida Ah Oye pues Bueno ahorita si puedes Echarte una vuelta A mi casa A mi mina Y sirve si Estoy bien de profundidad O si ya me pase Si claro Este Vale Pero Te digo Checa que la Que termines Checa que la coordenada De en medio Digan 11 11 Yes Este Y esa Esa es la Esticando La profundidad Correcta Vale Oye pegó Y Y Mira Encontré Son tuyos De hecho Encontré Tres diamantes Flor Me voy a quedar Con la tercera Parte de esto Si es que Se duplican Vale Vale Mira yo tenía Tres diamantes Antes vale Los aparto De esos Tres diamantes Salieron Seis Ocho Diamantes Me quedo Con La tercera Parte Cuanto es De ocho Bueno este Me quedo Con Dos diamantes Que es la cuarta Parte Y si le agrego Otro Y ya me pase Bueno de tus Tres Salieron Cinco Es justo Si Este Son ocho Por si no me crees Si si te creo Confío en ti Vale Tengo seis diamantes En mi inventario Ok Si Te digo Cuanto sale Bú Te caigo La lava Pierdo Chale Bueno A ver Tengo Veintiuno Ahora mismo De los ocho Veintiuno Menos Menos Seis Son Quince No Ok De los ocho Salieron Quince Diamantes Me quedo Con La tercera Parte Que te dije Que No Espera Son cinco Me quedo Con Cuatro Diamantes Vale Te dejo Tres De los Que tenías Vale Pero Donde Estás Estoy perdida Estoy perdida Pero Aún no me tendrían que llevar a la moto Mira Ya encontré diamantes Venderme No En serio Quiero ver 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 Primero El paso uno Es rodearlo Para que No Haya posibilidades De que caiga en la lava Eh Ok Mike Este Son como Son de pickpoth Uno Dos Son cuatro Diamantes Solamente Vale Osea que Te darían Cuantos Que Fegóse Llega uno Y Cuatro No Todavía Todavía No No Tres Y tal vez Fegó Uno Osea Solo Que Seis Solo Son Es No Solo Son Cuatro Pero Salieron Ocho O Seis No Se Que Número Es Ah Si Salieron Ocho ¿Varían Dos O Me Equivoco Me Quedo Con Dos Te doy Seis O Genial ¿Cuántos Salimos Háceres? Ocho Está por Aquí Tus Diamantes Mira Ya Encontré Más Diamantes Mike ¿Dónde? Encontré Más Diamantes Ponte ¿A qué Lado? Me Fui Al Sentido Contrario A ver Los estoy Descubri Todavía Estos Son Como Tres Uy Me Caigo En La V Pierdo Los Tres No 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 Uno Y Uno Pues Déjame ver que sale con fortuna Yo tenía ¿Cuántos tenía? Seis no? No ¿Es cierto? ¿Cuántos tenía? ¿Cuántos me quede de los tuyos hace rato? y me quedé con 2000 creo no si me quedé con 2 la noche 2 a 2 4 6 y 2 vale aquí son 5 de tus dos diamantes no sé me tengo que dar con la tercera parte de 5 que es como 1 1 y algo bueno me quedo con un diamante y te doy 4 diamantes bajo ya te perdiste en serio? seguís abajo hasta cuando? si buscando diamantes pero creo que ya encuentro ah mira ya encontré entonces nadie puede dormir? no estamos en la mira estamos hasta abajo pero ya puedo dormir pero con 2 personas no se puede poder oye Mike ya encontré más diamantes donde esta? estoy perdido aqui venga ese Mike no tiene la misma suerte que el de Greco si esta bien eso jajajaja soy Mike nivel 7 oh nivel 7 le dejalo el seco captura que es esa cosa? oh tiene que dar 1 4 diamantes yo tenía 3 listo ok chicos este les bueno ya dejé de buscar diamantes ya obtuve como no se cuantos muy pocos para lo que pique pero pues ese es el negocio la verdad es que yo porque los busque realmente no debería de haberlos buscado pero pues ya saben ahí ayudando a la gente y pues les quería mostrar esto es un avance es una muralla que hice y pues nada chicos solamente de eso y con la piedra que obtuve con un toque de cera voy a rellenar todo esto hacer 4 murallas como estas vale y una vez que ya esté adentro adentro voy a empezar a hacer mi castillo ok chicos y un pueblo vale pero pues eso será después ahorita por lo mientras voy a pues voy a seguir aquí y formando un poco más de piedra y todo eso ok chicos antes de despedirme quiero aprovechar este pequeño espacio para mandar un pequeño saludo a nuestro amigo Richie que nos pidió que nos saludáramos en este video también para nuestra amiga Valeria que nos está saludando mucho y muy constante en nuestros videos vale chicos pues nada sobre vamos juntos chicos adiós